Capítulo 61 Tomo 4 Marzo 30 de 1901 Jesús le habla acerca de la divina voluntad y de la perseverancia. Continuando con el estado de privación, yo me sentía como en un tedio y un cansancio de mi pobre situación, y mi pobre naturaleza quería liberarse de dicho estado. Y mi adorable Jesús, teniendo compasión de mí, ha venido y me ha dicho, —Hija mía, en cuanto te retiras de mi querer, así empiezas a vivir de ti misma. En cambio, si te estás fija en mi voluntad, vivirás siempre de mí mismo, muriendo del todo a ti misma. Después, ha agregado, —Hija mía, ten paciencia y resígnate en todo a mi voluntad, y no por poco, sino siempre, siempre, porque sólo la perseverancia en el bien es lo que hace conocer si el alma es verdaderamente virtuosa. Sólo ella es la que une todas las virtudes, y se puede decir que sólo la perseverancia une perpetuamente a Dios. Y el alma, y virtudes y gracias, como la cadena, se pone alrededor, y atando todo junto, forma el nudo segurísimo de la salvación, pero donde no existe la perseverancia, hay mucho que temer. Y dicho esto, ha desaparecido.